¡Suscríbete al canal! Alín cabra la puerta del puerto, chico, la puerta del puerto Efequiel, dispara Ahora, infantería, puseamos, 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 puseamos Sin morir, no quiero ver si morir Efequiel, dispara Infantería, puseamos un poco, puseamos un poco Que no llegan a la puerta Infantería, ahora, atrás, 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 dispara ya Hay dos arqueros posicionados a la derecha Vale, Etrecht, es tuyo, Etrecht, tú apunta, apunta el tuyo como el de Efe Eeeh, están igual El de Efe, el mío no se os va a dar a vosotros, eh Infantería, más atrás, dispara, Trane Infantería, puseamos, 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 puseamos Golpea el Mangonel, golpea el Mangonel Eh, prepara el Mangonel, extrae y acción Vale, sin morir, sin morir, y si os golpea la ficha, eskey Vale, eskey, 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 eskey Eskey, más eskey, más eskey Eh, dispara el Mangonel, trae Vale, ya está, para adentro, volvemos dentro, volvemos dentro, eskey, 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 eskey Perfecto, estamos muy bien, muy bien, chicos, muy bien En el coceo de la puerta tienes el lucho Perfecto Ruiz, Ruiz, aguanta, dispara Va Ejecutamos de aquí, ejecutamos, más, 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 va, va, va ¿Tienes munición, Traleon? Sí, sí, sí Vale Eskey, 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 eskey Volvemos atrás Arqueros, Mangonel en el frente, en todo el medio de la puerta, tenéis que romperlo Bajo a la cor yo otra vez, hispano, ahí, dispara en un lado Vale Eh, van a romper nuestros Mangoneles Acaban de pegar, eh, a uno Puede ser Pero, yo te mando ahora, ahora vas con el tiro Eh Este lo van a romper, el de medio lo van a romper Pues muevelo Antes de que lo rompan, muevelo, uno también de lateral Vale, espate, dale, espate Dispárale Está en todo el medio Dispara, Traleon No, no, os voy a dar, os voy a dar Pues subele un poco A ver, nos acaban de tirar un cañón Suben escala No, no, la estamos tirando, la estamos tirando Vale, vale En el que lo han dicho Que viento los ojos Atrás, en la puerta, atrás, 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 Traleon, atento Atrás, es la munición, luego para el final y ya está Vale, eso es Traleon, dispara Vela, encárgate delanquero que está en la torre Puseamos 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 De la escala, la ventanita, la ves Algo El otro lado del río Ya está Ahí está zona, no porta No comido, tío ¿Qué pasa con él? Wey, buena atrapada Tirar ahora la escala Si hay alguien en la escala, que la tire si puede O ahora lo hacemos en el grupo Sal, sal los VD acá Ya, ya, ya Ah, no, yo estoy yo de medio No, la VD, para que la tire Bien Alfonso, si le da eso Ahí, cuando está tirado Tirada, tirada la escala Rompe Escala, escala Infantería, no voy a conseguir Ahí dispara a todos los de la escala Todos se los tienen en la puerta En todos se los tienen en la puerta En toda infantería Puede arreglar también En la puerta izquierda Si ellos pusean, jodeamos Jodeamos por fuera, ¿vale? Las pusean Tira los pies un poquito a la derecha Entrao Ahí, vale A lo mejor te pueden dar la esquina de la izquierda, eh A lo mejor no Eh, quédate la equipa, te toma Vale, escala, escala, cuidado Me he quitado de... De caballero, eh Si, vale Los de la puerta, eh Vale, los del bantería de la puerta Vale, 3, 2, 1 Pusad un poco, eso es Aguantamos aquí, mira el ponte A derecha, a los médicos Chab, a la derecha, dispara A la derecha Chab, a la derecha No, pero derecha, derecha, coña Ahí De atrás, allá Al médico de abajo, al médico de abajo Te juro de lo de delante Jodeamos aquí Jodead aquí Jodead aquí Mis baterías Haced un poco de eski y un poco de eski Que nos maten Haced eski, haced eski Hacemos eski Hacemos eski Eski, eski, eski Para adentro otra vez Adentro Todos eski Eski Atrás del todo Agresividad Muy agresivo, muy agresivo Muy agresivo Va, 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 va Hay que meter daño aquí Va, va, va Matamos gente, matamos gente Va Eski, eski Atrás, 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 atrás Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás, atrás Sin morir No vendamos, no vendamos a la gente Han ganado, están diciendo, filipo No, lo haré a perder No, lo haré a perder No vuelves aquí, no vuelves aquí Atentos, mangoneles Más eski Infantería Más eski 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 Perfecto ese tiro Muy bueno Atentos, hay que holdar esta zona Ha pasado uno Nos ha colado Cuidado los doctores Doctores No disparen Que no disparen Que no disparen Ponte ilusar Pero este, cabrón Ya está Recargarlo rápido Que nos hagan eso Cuando pase eso, al revés O sea, no suelte este ilusar No lo suelte Y quiero a la gente atenta a la puerta Cuando se van a pusear de uno Más gente criticada En serio, tío Esa England también, tío A todos, teo Nos salvamos Nos salvamos Defendemos multiple En verdad, sí Yo crasheo, eh Todos ¿Alguien no crasho? No Todos, todos, todos Bien